Qué rara esta pelea. No entiendo, ¿entonces cómo...? ¡La crema! Se montó demasiado grande. Se quitó poca vida así. ¡Pero vamos allá! ¡Cabrón! ¿Por qué tú... ...seas gigante? ¿Qué haces Erin? Déjame ver. Ok, me llena la vida. Mucho mejor. El cara de pollo ahora se bebió un cara de pollo hecho de piedra. No sé lo que está haciendo, pero me muevo, me muevo. No sé si. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Pero no puedo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Con razón. Ella me llena la vida, ¿ve? Un montón de que me quites de bárbaro. ¡Aquí está bonita! ¿Y qué gira? ¡Que soy de bárbaro! ¡¡Pero no hay todo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡O sea! ¡No puedo! ¡No te muevas! ¿Qué fue? Bueno... sí... Pero no me caja arriba. Que lo hace el cara de pollo ahora Ponchale, no me doy cuenta Mira, el cara de pollo Ahí bro Yo creo que el cara de pollo Tiene dos vidas, brother Vamos a ver con el mismo poder Que lo que es pollo Te rompo la cara de pollo esa Tu no eres de aquí Tu eres el vendedor de Assassin's Creed Te rompo una muela Coméroslo Son tres vidas que tiene Ahí te abro con ropa de la escuela Para que no te quejes Muy cara de pollo Dale, dale, ven Plus ultra, nivel uno Vamos a ver de que se trata Bárbaro me lo equivo Ya veo eso Me muevo, me muevo, me muevo La habilidad de la niña trampa Va a morir señor cara de pollo Entiéndalo Y que ese bugio o que Se quedó en el suelo Vamos a aprovechar para que no me probé Plus ultra, nivel dos de nuevo A romperte otra muela Niña lista Agárrate Pollo Te rompo en pico Ya el Kobe pasó, quítate esa macarilla Me falta una vida Me falta una vida, niña Si, yo estoy bien Haz lo que tu quieras, ven Me hizo algún poder Creo que fue La crema Me hizo el poder Él tiene poderes Ahí sigue con su macarilla puesta La crema Se quilló conmigo No me tope Ya está bueno Devuelvo el tiempo Tengo que tener cuidado Porque ahora sí me gusta vida Y yo no tengo la habilidad de la niña Me voy a joder Ya, pero el perro brinca mucho Toma, 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 toma Me voy, me voy de aquí Plus ultra, nivel dos Llegó las notificaciones cuando subiste Un video de YouTube Lo veo ahora Ah, sí Que se publicó Ven Te dije que te quitara la macarilla, ¿no? Que ya pasó ¡2022! Que ya eso no está de moda Una cinemática Y no se puede cambiar Es que está grandísimo Lo que pasa es que Su habilidad le hace daño Ya Al fin le quitó la mascarilla Al fin, ¿por qué cree que